El segundo punto del orden del día es la conferencia que va a darnos nuestro compañero José Hernández Úrculo, que como sabéis es miembro del Centro de Estudios Montañeses desde hace ya un año, y bueno, es la segunda, dos años ya sí, ya que estamos ya en el 18, es verdad, es la segunda charla que va a darnos, la primera fue la de ingreso. Decirle él, creo si no me acuerdo mal, que el día que él te presentó tu hija, me parece, hoy pues no está presente, pero ya hago yo un breve comentario para, no hace falta presentarle, pues compañero nuestro hace tiempo ya, pero diré cuatro datos sobre su biografía. José Hernández Úrculo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad del País Vasco, en el año 1977, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria por la Universidad de Cantabria en 1994 y doctor por la misma en 2010, habiendo obtenido, con ese motivo, la calificación de cum laude. Ha sido tutor de residentes de Medicina Familiar y Comunitaria desde 1998, presidente autonómico de Semergen Cantabria entre 1998 y 2004, presidente del Congreso Nacional de Semergen celebrado en Santander en 2003, y miembro del Grupo Nacional de Respiratorio de Semergen. Igualmente, ha sido docente y tutor de residentes, así como ponente en congresos y reuniones profesionales en distintos ámbitos de la Facultad de Medicina y la Universidad de Cantabria. Comisario de la exposición del médico rural celebrada en Sevilla y en la Real Academia Nacional de Medicina de Madrid en octubre de 2007, director de la exposición permanente del médico rural desarrollada en el Colegio de Médicos de Cantabria desde noviembre de 2010, director del Instituto de Bioética, y Humanidades Médicas de Semergen desde noviembre de 2010. Es autor y coautor de diversas obras relacionadas con el ejercicio profesional, como guías de respiratorio y obras de actualización. También es autor de los libros 2002-2012, Una década en la historia de Semergen, del libro 1830-1930, Una centuria de epidemias, el caso de Castro Urdiales, obra que obtuvo mención de honor en el certamen del premio Caguérdiga de 2014 y de algo de la cual yo creo que nos va a hablar hoy, o por lo menos por ahí anda. ¿No? Bueno, lo de Castro Urdiales sí. Y también de 1927-2002, 75 años de historia de la Coral Voces Cántaras. Y vuelvo a repetir que tenemos la suerte de contarle entre nuestros miembros desde hace ya un par de años. Sin más, le cedo la palabra para que nos ilustre sobre la retribución que recibía el personal docente, no, perdón, sanitario, los médicos, en Cantabria, en la época que marca el título de la conferencia. Buenas tardes, feliz año a todos. Bueno, agradecer en primer lugar a la Junta de Directiva de Ciencias Mundiales Gracias, presidente, por invitarme a estar hoy pronto con... Bien, y sobre todo, además esto es la idea de compañeros, pues un poco más a lo pago. Bueno, pues lo que yo quería comentar hoy, sobre todo, es hacer un homenaje al médico rural. Injustamente calificado. Yo creo que, haciendo ahora que reivindiquemos la figura del médico rural, con los medios escasos que tenía en su momento, y el sacrificio. Bien, entonces, de los aspectos, el aspecto hoy que voy a hablar es quizá un tema, si no prosaico, pero claro, no científico, pero sí importante, porque la distribución es... Nuestra profesión es vocacional con B y con B también. Es decir, que de las dos cosas cambian. Entonces, esto forma parte de la tesis que hace un momento ha comentado Paco. Entonces, una parte de esa tesis, que una de las aportaciones de la tesis mía fue, precisamente, el calcular el poder de la adquisición del médico en aquellos años, porque el problema estaba, primero, las distribuciones no siempre eran las que tenían que ser el índice de precios. Tampoco era difícil de calcular, y esto, yo veo, llevó bastante tiempo para poder calcular el poder adquisitivo. Bien, por un lado vamos inversos, y por otro lado, el índice de precios. Bien, entonces, vamos a empezar un pequeño índice. Lo que vamos a hacer es un poco el contexto de la época en que voy a describir el tema de hoy. Un contexto legislativo, brevemente, las leyes, la distribución geográfica, aunque bueno, yo creo que hasta estudiables, lo conocemos casi todos, aunque esté en el sistema oriental de Gran Tauria. El contexto sociodemográfico, para después ver qué recursos económicos había, ver qué sectores sanitarias había en ese momento, y luego los contratos y las cuentas de reingreso. Y luego, por último, calcular el poder adquisitivo, teniendo en cuenta los ingresos y el índice de precios. Bien, bueno, el siglo XIX fue un siglo muy convulso, como todos sabemos, en España, en Europa en general, en España en particular, los cambian muchas cosas, de leyes, pero por no abrumar a la auditoria, yo quiero destacar que es la Ley de Ayuntamientos del 3 de febrero de 1823, y la Ley de Sanidad. Fijaos que no hubo vuelto a haber una Ley de Sanidad hasta casi un siglo y medio después, con la ley de luz de 1987. O sea, ya han pasado montaños para crear otra Ley de Sanidad. Pues en esta Ley de Sanidad se habló de la penitencia y todo aquello que se ha ido desarrollando el ejercicio del médico, el titular que hemos conocido todos, el médico del pueblo, que trabajaba la titular y atendía la penitencia. Ahora vamos a ir viendo. Y el reglamento del partido del médico es que, de alguna manera, ese reglamento ordenó un poco el caos que había en el ejercicio. Había muchos problemas de intrusismo porque hubo una concatenación de títulos médico, médico, cirujano, cirujanos, y un vaticodilla se estableció. Y el problema de intrusismo hubo muchos. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema de ello. En España, la distribución jerárquica era eminentemente rural. Fijaros que tan solo había 439 poblaciones que superaran los mismos vecinos. Con lo cual, lo de los partidos médicos, bueno, en castudiales, recordar que hasta 1872 había dos ayuntamientos, castudiales y exámenes. Estaban dos ayuntamientos independientes y a partir de 1872, un trabajo más que se hizo hace 5 o 6 años, que salió un libro además. Bueno, pues, a partir de este año ya es todo un ayuntamiento. Bueno, esto sería la distribución jerárquica. Los partidos médicos no siempre coincidían con los términos municipales. De hecho, por ejemplo, hay varios ejemplos. Aquí en Castro tenemos uno, Oriñón, es el término municipal de Castudiales, pero sin embargo, como partido médico, presencia agorriazo. De esos ejemplos hay muchos. Bueno, es decir, que no siempre coincidían. Porque veremos, lo vamos a ver. Los partidos médicos eran una de las causas principales de la asistencia de los partidos médicos. Los núcleos rurales están abundantes, ¿no? Eran agrupaciones que englobaban a todos los vecinos de un pueblo o varios, que juntaban y reunían dinero suficiente para poder tener un médico militar. Porque las arcas públicas, pues siempre, y ahora también siempre andan mal, ¿no? Se dan escasas de dinero. Y entonces, en el que un almo de estas cuotas hacía la fijación de una retribución anual contra la contrata, permitiendo la dotación de plazas de médico, médico cirujano o de cirujano, dependiendo un poco del núcleo poblacional y del número de habitantes. Y como decía antes, hasta la prolongación del reglamento partido de los médicos, pues era un poco caos el hecho de ejercer. Había un problema del intusismo, los médicos que vinieron de un pueblo a otro. Era realmente un problema bien. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, hubo varios reglamentos de partidos médicos y, aunque fueron evolucionándonos, cambiaron sustancialmente. Cambiaron un poco las distribuciones. Un año más tarde de promulgarse la ley de sanidad, y los pueblos se habían creado en el número de habitantes en distintas categorías. En este reglamento, que es un poco anterior, justo un año antes de promulgarse la ley de sanidad, se fijan el número de vecinos y lo que iba a percibir el médico. Y el cirujano, en esta época, equivaldría a lo que hoy llamaríamos una tese. En aquella época, ahora sabemos que no. Pero bueno, en aquella época, vine a ser Aguax, me parece. Fijanos Barrero. Aquí nuestro Dr. Lazquez sabe de eso mucho. Bien, y luego, el reglamento posterior, ya iba especificando más el número de vecinos y, según el número de vecinos, pues el número real es que también, cuando se pierde el real, siga valiendo la cuarta parte de la vecina, igual, hasta que vienen las vecinas. El siguiente reglamento, no quiero abrumar, pero bueno, veis la evolución. Según un número de habitantes, estos eran sueldos oficiales que debían pagarse, otras cosas que después se hicieran efectivas, que ese era otro problema. Bien, y ya, más o menos hasta la época en la que yo estoy estudiando, y he puesto aquí como ejemplo 20 años después. Y resumiendo esto que he dicho, pues cómo fue evolucionando. Según la normativa que había en aquel momento, fue evolucionando el sueldo oficial de la titular de los médicos. Como veis, hay una subida importante, ya no es que os sabéis. Pero bueno, hasta la época que nos concierne, más o menos aquí, fue ascendiente. Bien. El contexto geográfico urbanístico, bueno, yo creo que ha estudiado y lo conocemos todos, pero tan solo recordar algunos detalles que nos pueden servir a los que vamos a hablar. En la Edad Media, que tenía más o menos este plano, ¿no? Fijaros que unos años después, cuando se hizo el enciclope de Pascual Amado, se dio una estructura muy parecida, todavía varía muy poco. Quizá un poco más de núcleos poblacionales, de edificios, pero prácticamente muy parecido. Aquí lo vemos un poco mejor, en este obvio. Aquí estaba el hospital. Hasta en 2018, que se hizo un nuevo que conocemos, que está la entrada de Castro. Y he traído esto porque Castoriales tenía un espacio suficiente entre lo que es las viviendas y la muralla, espacio suficiente para ir desarrollándose sin necesidad de tirar los muros, como ocurrían otras poblaciones. De hecho, hasta 1898 no lo acabó de tirarse de muralla, o sea, Castoriales tuvo murallas hasta finales prácticamente del siglo XIX. Y luego comentaremos los conventos. Bien. Entonces, ya siguiendo con la descripción geográfica, fijaros que en 1848 un médico, de la entonces provincia Santander, describía un poco cómo está distribuida la población y los núcleos de la universidad. Los partidos son por valles o hermandades y hay médico o médico cirujano que tiene 15 o 20 pueblos y en estos uno o dos cirujanos también asalariados. Visitan de a caballo, como es costumbre, con el siguiente, en un partido tan hilatado, país quebrado, y que comúnmente camina por sendas y viricuetos, por la mañana visita, nos hacen uno de la mitad del valle y por la otra, por la tarde o la otra mitad. Y si el partido es muy grande, mitad un día y mitad otro, sin faltar por eso a los casos extraños urgentes que ocurran. Muy lejos de lo que... Aunque hasta ayer mismo, en mi caso, 24 horas del día, todos los días del año. Bien. El contexto sociodomográfico. Castellales tiene un bosaico, o tenía en esta época, un bosaico onográfico muy variado. Porque, por un lado, estaban los marineros, que fue, digamos, la población mayoritaria en la primera mitad del siglo XIX. Como podemos comprobar aquí, los marineros eran una población mayoritaria, claramente, hasta, como digo, mediados del siglo XIX. Pero, más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX y buena parte del siglo XX, debido a las superaciones mineras de setales y de rígido, toda la punta minera, el auge del trabajo de las minas superaron el número con diferencia a los marineros. Bueno, aquí podemos ver cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Y aquí vemos más claramente, en Antón, por ejemplo, Antón y Otañes, que fueron, digamos, los pueblos que, si no exclusivamente, que mayoritaria intercibieron más población minera, en el caso de Antón, por ejemplo, se triplicó la población. Como podemos ver aquí, en Otañes, pues, también. Es decir, en todas las, digamos, las zonas... Y esto, digamos, era en 1900, la distribución de la población en Castro-Diales era aproximadamente, más de la mitad había lo que es casco urbano, de casco urbano, dijéramos, y el resto, pues, en las pedanías. Y la evolución de los habitantes de Castro en la época que estamos describiendo, pues es la que vemos aquí, con este pico que hemos visto aquí, que fue cuando el auge después desminiera, y después fue descendiendo. Y, bueno, detalle de esto, para comparar un poco hasta el año 2000, y ya no seguimos hablando, porque todos sabemos en Castro-Diales el... Sin comentarios, ¿no? Lo que ocurre en Castro-Diales en cuanto al urbanismo. Bien. Pero, bueno, más que nada, es por ver un poco cómo fue evolucionando en el contexto en el que estamos moviendo al describir esto. Bien. Los recursos económicos. Aquí vais a permitir que lea un poco el texto. Bueno, pues, con respecto a los recursos económicos de los pueblos, la escasez era algo... la norma general. Aunque en algunas poblaciones generalmente del interior, de Cantario y de Castilla, las renumeraciones solían hacerse en parte en especie, en cereal, en trigo mayoritariamente, en leña o en cerdos. Aunque en Cantabria, en Castro, en todo el ámbito escénico, dice, no hay ninguna retribución que fuera en especies, literalmente, por lo menos en la investigación no había hecho. Aunque sí en algunas poblaciones, como Nojo y demás. Lo bueno, por hacer un poco panorama general en España, en otros pueblos de España, pues, por ejemplo, en un pueblo de Badajoz, por ejemplo. En 1839 había una vacante dotada de 400 lucrados, unas 1.100 pesetas aproximadamente, cienfanegas de trigo, siendo del cargo del Ayuntamiento darle cobradas en las cienfanegas en los meses de agosto, por cobradores, al que al efecto nombrará. No les quiero contar los años que eran malos, pasaba. Y 12 de los libros en Montanera. Por irnos un poco más cerca. En todo lo de la provincia de Burgos, en Quintanilla de San García, que a lo mejor Marinos ahora están, se publica en 1901, pero mira, en 1901, en ese pueblo de Quintanilla de San García, hay una vacante con adaptación anual de 300 pesetas, y en la convocatoria dice que se podrá contratar 190 vecinos de que costa este pueblo, y le satisforaban 250 canegas de trigo, de buena calidad. En vez de septiembre de cada año. En este caso, las igualas se realizaban en especies, en vez de dinero. Bien, en Cantabria, ya digo, se lo hallaban los pueblos ya cercanos a la meseta, como puede ser Valderredible o poblaciones, se pagaban parte del sueldo todo en granos de trigo, o en algunos casos como el miembro de maíz. Y en Malderredible, pues también se anuncian dos plazos vacantes, dotadas una con cien panera del objetivo y la otra con igual número de arriba del centeno. Pero como digo, en Castro, pues no, en toda la investigación no he encontrado en ningún momento que se pagaba la investigación. Cierto es que, en Castro no tiene, digamos, un tejido de auriculo, para decirlo, salvo las vacas y las casimías. En Colacines, pues también. Es decir que en Cantabria sí que había pagos en la especie, pero en Castudar, como digo, no hemos encontrado. Y al menos... Bien. En Noha, por ejemplo, así. Bien. Vamos a seguir. Pero fue que tiene resultantes. Entonces, donde los ingresos que podía obtener el médico en Castro, pues podía ser de varias maneras. La titular que hemos hablado antes, es decir, con la cual contrataba el alentamiento. Ahora veremos las condiciones y demás. O hacer un agencia privado, bien sea por contágena, como explicar el minero, o en la coferencia de pescadores, ahora lo describimos un poco, o bien como autónomo. Había la figura del médico libre. Es decir, ahí estaba el titular. Luego, si la población lo permitía, estaba el médico de sucio libre, que trabajaba privado, exclusivamente. Y, también, podía, eh, 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 como utilizar los coferencia de pescadores, como ejercicio público o privado. Bien sea, a través del ejercicio libre, o bien como contratado por las compañías mineras, o bien para coferencia de pescadores. Digamos que estas son las posibilidades de ingresos que podía tener el médico en ese momento. Ahora, ya más adelante, iremos explicando. Bueno, bueno, las estructuras y edificios sanitarias con las que contaba el profesional a la hora de trabajar era el Hospital Civil, que hemos descrito antes. El Hospital Minero, que se creó en 1888, en Santa Caballos. Y los conventos de San Francisco y de Santa Clara, que ahora vamos a ver más detalle, que se adaptaba en momentos en las epidemias. Como se había en siglo XIX, pues fue un problema en epidemias de peste, de cólera. Bien. Este es el mapa que antes hemos, eh, en el que, aquí hemos dicho, estaba aquí. Exitado al Hospital Civil, que existió hasta 1918, en el que se construyó el nuevo que conocemos, que estaba a la entrada. Estaba a la salida, esta es la puerta de la barrera, la silla para la carretera Bilbao, antigua. Lo he destacado un poco, para verlo un poco mejor. No he encontrado, por más que he buscado, algún testimonio gráfico del hospital. Y es que lo hubiéramos obtenido. Bueno, no ha sido posible, así que si lo lanzo el segundo. Bien. Este es el, cuando se inauguró en 1918, lo que hoy es Presidencia que todos conocemos, y después lo que he comentado antes, eh, este, el plano que vuelvo aquí a reproducir, en el que, aquí está la salida para el Santander. Este es el convento de San Francisco, que es donde hoy está el, el mercado. Aquí lo he puesto destacado. Y, el convento de Santa Clara, queda de monjas este. Eh, que también está aquí la salida hacia Bilbao, en la puerta de la barrera. Estos conventos en su momento, cuando ya hay momentos de epidemias, hubo, pues, se utilizaron como, incluso también, en las guerras carristas. Castro fue un, un punto de, de cruce igual que en la clase. Así. Y, hubo, heridos también, que se atendieron también a las carristas en estas. O sea, como veis, el médico, en caso, tuvo trabajo y de sobra, eh. O sea, los mineros, los mineros. En fin, ahora seguiremos viendo. Bien. Este es el hospital minero, hoy es, se convirtió en un restaurante. El edificio está más o menos, por fuera, como estaba antes. Este es el estacaballo, está situado aquí. Esta es, esta es la postulación actual. Aquí habéis visto aquí la autovía. Y aquí está. Y aquí está el cargadero de sotacaballos, que se le mantiene en su momento. Solo queda el edificio que se ve cuando se va para la autovía. Esta, más o menos, está por aquí. Hoy, el edificio es este, pero hoy es un restaurante adaptado. Pero, digamos que el edificio sigue, más o menos, sigue manteniendo. Bien. Eh, las condiciones de los contratos. Que estudiáis según el reglamento que hemos visto antes de partidos, era un pueblo de primera que actuaría con el número de habitantes que tenía, ¿no? Entonces, al igual que... Entonces, eh, aunque estas otras pedanías eran de segunda en esta época, a partir del crecimiento de la población minera, ya pasó a reprimir todo el ayuntamiento entero. Incluido Castro como Castro Urbano y las pedanías. Bueno, he puesto este ejemplo a lo que en 1905 había, ¿no? En Castro había dos médicos titulares. En Notañas una pedanía otra y en esa mano otra. Este era el sueldo oficial y real, que en este caso coincidía, curiosamente. No era siempre así. Y luego el número de familias pobres. Ahora vamos a describir un poquitín esto. Pero fijaros que, por ejemplo, tenía que haber 110. Por ahí, 80. Y aquí, por ejemplo, no hay padrón. Por más que los médicos a veces solicitaban al ayuntamiento que querían para el medio pobres. Porque, como ahora vamos a ver, los ayuntamientos contrataban al médico para atender la solubilidad y higiene públicas. Y a los pobres. Los ayuntamientos hacían un censo de pols, una lista de pobres, a los cuales el médico estaba obligado a atender a los médicos. y el que no estaba considerado como pobre, pues tenía dos opciones. O ir privado y pagar la cara que tenía suficiente asistencia médica. O igualarse. Que hay un número de las iguales. Bien, que se han conservado hasta hace no mucho. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un contrato. Aproximadamente de la mitad del siglo XIX, del siglo XIX aproximadamente, en las condiciones, ¿no? El sueldo, en reales todavía. Mamaderos en cuatro plazos. En trimestres, vamos. Y luego especificaba los enfermos que tenían que atender y los barrios también. También había, por eso, había hecho un poco hincapié antes en lo de la muralla. Incluso las tarifas, cuando tenían que salir fuera de la muralla, en el agua o así que otro, la tarifa también variaba. Al salir de fuera de extranudos, la tarifa era mayor. Y bueno, pues solicitar también permiso al alcalde. Los enfermos transuntes y los presos, no siendo pobres, pagaran la visita. Y, bueno, pues no podrá contratarse en ejército en otra corporación. También aquí suele haber problemas de intrusismo. Porque a veces, por eso, para evitar que otros médicos se metieran en otro ayuntamiento. Y ese conjunto de intereses. Bien. Esta era, digamos, una de las fuentes de ingresos. La titular. Bien. Como decía antes, la población marinitaria en castroviales, hasta a medida del siglo XIX, eran marineros. Con la población de marineros, había varias cosas curiosas. En primer lugar, los marineros querían tener su médico propio exclusivamente para ellos. Pero, como decía antes, el mayor censo de pobres en castroviales eran los marineros finales. Todos sabemos que los marineros, y además, en la época, la mala vida que llevaban, malos sueños, mejor para salud, mala vida. Y era, el mayor censo de pobres estaba ante los marineros. ¿Qué ocurrió? Porque muchas veces no tenían dinero, mi papá era médico. La confedería no tenía dinero. Y entonces, el ayuntamiento, pues, les proponía, bueno, compatibilizar el médico titular que se ocupará del asistente a los salarios marineros. Pero estos no querían. Entonces, se hace una derrama. Tampoco querían, porque ya estaban pagando. Por lo cual, incluso hubo hasta alteración del gobierno público. Es decir que, con el conflicto con los marineros, pocas veces hubo un médico titular que pudiera compatibilizar, a su vez, la asistencia a los marineros. Con lo cual, la fuente de ingresos, en alguna ocasión, sí ocurrió. El médico titular también atendía lo mismo. Generalmente no era así. Es decir, que tenían sus propios médicos. Porque, además, así, ellos lo solicitaban y luchaban. Pero, ya digo que hubo, incluso, hubo que llevaban una vez al respecto, hubo un altercado, no querían pagar. La derrama que solicitaba el ayuntamiento para poder pagar, lo querían pagar. Pero no pagaban suficiente. Con lo cual, era la pescarilla que se volvió de acuerdo. Bien, como decía antes, comentaba antes que el ayuntamiento tuvo que acudir en auxilio económico a los marineros porque no tenían fondos como siempre. Como muchas veces ocurría, ¿no? Entonces, trabajó en lo casi el conflicto de intereses con el ayuntamiento e incluso, a veces, hubo conflictos de orden público. Bueno, eran los mineros. Hubo también pocas ocasiones en las cuales el médico titular compatibilizase también el trabajo en el hospital minero. Bueno, hasta 1916, la verdad que ves, contactaban a sus propios médicos, tan solo hay un par de casiones, a los cuales el médico titular de un montón, a su vez, trabajó en el hospital minero. Porque, desde 1917 hasta que se cerró el hospital, en 1956, tuvo su propio médico. Jesús de Loyo, tuvo el médico del hospital todo ese tiempo. Y luego, además, ya cuando, en esta época, tenían sus propias mutuas, ya, los sumerigueros, los mineros. Tenían una cuota de entrada entre 2 y 5 pesetas y tenían cubierto el gasto de enfermedad, reciente trabajo y fallecimiento. Se quedaban excluidas las sociedades crónicas, las minéreas, el alcoholismo, y las sociedades prudidas por directa. Que estas hubo muchas que tuvieron que ser argentinas en un hospital de cáncer, cantidad de veces, porque, claro, el mundo de los mineros, en aquella época, el afinamiento, en fin, eran carne de cañón en muchas ocasiones. Bien, como decía antes, la compañía minera, en 1886, construyó un hospital para sus empleados en 1888. Esta es otra imagen del hospital que he visto antes, ya nevado. Y, por lo tanto, es muy posible que los sumerigueros no se igualasen. Por eso, hay un poco de hincapié en la fuente de ingresos. Al tener ya sus propias mutuas, y luego, además, las existían en el hospital, por lo cual, poco se igualarían. Había compañía de la cinta de trabajo, la primera fue la progresión fundada en mi año, en 1894. Bien, lo de las iguales. Como comentaba antes, esto que veis aquí es un cáncer de pobre. El que tenía ese cáncer de pobre, en el que, estaba alguien pagando los pobres y le daba el cáncer, y cuando se iba al médico que asistía. Porque, como decía antes, el ayuntamiento contrataba al médico para atender la higiene y salud pública y a los pobres. El resto se tenía que igualar, lo que decíamos antes. Los que no subieran pobres igualaban, y pagando una partida fija al mes o al trimestre, depende de eso ya cada uno. Generalmente, por toda la familia, para ser atendido por el médico y cuando llegaran sus vicios. En la primera mitad del siglo XIX, las igualas por 100 millones en España eran de 6 a 10 euros por familia y año. Las familias antes, pues, en costo y no bajaban. Por lo menos. Más o menos. Bien. Esta es una receta del pobre, que luego se facturaba en la farmacia. El médico prescribía el medicamento, con el sello aquí de la alcaldía. Y este es el archivo donde saqué yo las jugadas. El archivo de Castro que invito porque es muy rico. Es uno de los archivos... No es porque yo sea castreño, pero realmente es un archivo que queda hasta ahí. Es un archivo muy rico, tiene muchas cosas. A mí me vino estupendamente algo en mi investigación. Bien. Lo de las igualas, como decía. En una convocación en enero de 1840 y en otra de 25 de mayo de 1860, se cobraba en los pueblos de Eutáñez-Ontón y Lusa, que es otra pedanía al lado, un ducado por familia. El ducado era 2,75 pesetas. Es decir, una media de 8 reales o 2 pesetas multiplicado por 400 familias muy pobres y las 600 existentes que había Castro, pues unas 800 pesetas. El precio de las igualas, pues subiendo, ahora vamos a ver una gráfica, pues subiendo al largo de este periodo hasta 25 pesetas por familia de año en los años 30. Pero como en todo, va subiendo y los precios también. Bien. Esto es lo que pude extraer del archivo un poco el censo de pobres a lo largo del tiempo, porque no siempre, como digo, los adentamientos poniendo el censo y el cuadrón de pobres no se empieza así. Bueno, esto es una, bien. Y esto es lo de, más o menos, una panorámica de Antártida como han dado las igualas y cómo fueron evolucionando a lo largo de este periodo. Pues desde las 250 también teniendo en cuenta las poblaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, también se hiciera que son pueblos más o menos parecidos. Pues la evolución, ahora lo vamos a ver un poco mejor. Bien. ¿Cómo evolucionaron los salarios del médico en esta época? Bueno, como vemos, fue bastante irregular, como podemos ver, aunque tuvo su fase de ascenso y sobre todo a partir de 1910, como va subiendo, todo esto está extraído de, esto se ha comentado, era el articular y las igualas. Nada más, porque claro, los otros ingresos no hay manera de controlarlos. Es decir, los factores que cobraban por otros conceptos. Entonces, digamos que a partir de aquí, en adelante, lo que voy a escoger está el salario del articular y las igualas. que son, digamos, lo que voy a fortificar y lo que, digamos, está documentado. Bien. Bien. A ver, a ver, a ver, se va a permitir que le acabo un inciso, porque a partir de, de, de esta época, eh. La evolución va, que el dominio liberal español en estos años, de medida de la centuria, en cuanto a protección social, ¿cómo fue evolucionando? La ideología liberal, traducida al campo de la sanidad, daba como resultado, en estos años, que si el individuo es libre y autosuficiente, sólo a él le incumbe cuidar su propia salud. Sólo cuando el carácter de la enfermedad que amenaza al individuo se convierte en un problema que pueda afectar a un grupo más o menos extenso de la población, puede y debe intervenir la administración. Es decir, que al Estado sólo la atañe la seguridad pública en cuanto ésta pueda repercutir en la población, dejando de lado la labor asistencial aplicando sólo ésta a los pobres intercursos. Bien. Por tanto, no es de extrañar que la administración pública, y más concretamente la municipal, siguiendo estos postulados, está destinando cada vez menos presupuesto al apartado de asistencia sanitaria. Lo mismo que lo hizo con la educación, dejándola en manos de los municipios, pero sin atargas de medios y recursos con los que las corporaciones solían atender hasta entonces a las necesidades más preditorias. Por tanto, vamos viendo aquí cómo van proliferando, digamos, van subiendo las igualas. Lo vamos a ver mejor en una gráfica. Bien. Antes de eso voy a poner unos sueldos comparativos. Como vemos, el sueldo del médico estaba un poco por encima del resto de los profesionales. Esto está extraído, digamos, de los presupuestos municipales. Es decir, lo que el ayuntamiento destinaba a los presupuestos eran estas cantidades. Tomamos toda esta serie y esta gráfica está nomás con sueldad. Es decir, cojemos los presupuestos que tenía el ayuntamiento destinado para todas estas profesiones, el médico, el secretario y el maestro municipal. Y luego el minero también. Entonces, de ahí está extraído esta gráfica. El salario del médico era superior al resto. Hay algunos momentos que no hay mucha diferencia, pero después se ve más. Bien. Y esto es, se ha tomado de libros públicos en la Fundación BBV en 2001. Sueldos hacia 1845, para tener un poco de idea de lo que cobraron los demás, animaba mucho al inspector de la Hacienda, como veis aquí. Pero bueno, médico cirujano, intermentor, maestro, catedrático de instituto. Para tener una idea más o menos de lo que cobraron los demás. Pero vamos, al inspector de la Hacienda le animaba bien. Yo he puesto la fuente porque a mí también me costó un poco ver, ¿no? Esta diferencia salarial, ¿no? Pero bueno, es lo que después he puesto la fuente ahí. Y es donde estoy hoy estos ratos. ¿Vale? ¿Alguno está interesado? Bueno, aquí queda la ponencia. Bueno, esto también lo que está tomado también de un productor, el médico del partido, que lo escribió este médico, Emilio Mese Santolai, en 1885, las tarifas que variaban un poco dependiendo de lo que se hiciera, ¿no? Por una entrevista, por una consulta, por una consulta por varios, por un parto, por una noche, al lado de la partulenta, por pasar un día, entonces estaban especificadas las tarifas que... Esto, digamos, era un puntuario en el que estaba, digamos, orientativo, ¿no? Después, claro, cada habitamiento, cada uno podía cooperar. Digamos que era, no era oficial, pero era, más o menos, orientativo. Ahí, esto es la curiosidad, ¿no? Una operación pequeña, una operación grande. A lo mejor el doctor Parker nos aclara la operación grande algún día. Bien. Bueno, lo que comentaba antes, lo de las igualas. Bueno, esto es el, cómo fue, cómo se llama el salario. Y vamos a fijarnos en esa gráfica un poco. Y me vais a permitir que os siga comentando lo que decía antes. Bueno, entonces, las... Como hemos visto en las tablas anteriores, que yo quería poner la gráfica porque, claro, los números, pues en algún momento no se me hagan tanto números, ¿no? Pero, bueno, las gráficas, estas dos tablas, la gráfica, esta es el resultado de esas dos tablas. ¿Vale? Según que, en las tablas, en las tablas, en los números, me marean. Pero, bueno, esta gráfica que veis ahí, es el resultado de las dos tablas que están ahí, un poco antes. Pero, bueno, esto va a cuenta de que, lo que comentaba antes, siguiendo lo que comentaba antes. Las dotaciones prospectarias de los ayuntamientos, en este caso de Castro, no era uno más, en aplicar la política que acabo de comentar, va dejando buena parte de los salarios, en muchos casos, más de 50% a expensas de los ciudadanos, como un grado a mes más, pasando a la cantidad restante, hasta el total de la dotación. Al concepto de iguales, que aunque se hicieron voluntarias, ahora, por humor de la política social gubernamental, se hacen obligatorias. En bastantes ocasiones, en las convocatorias de las plazas, se hacía costar que el cobro de las igualas a los ciudadanos correría a cargo de los ayuntamientos. O sea, que digamos que estas serían las acciones oficiales. No siendo, vamos. Ha ido como también, en el caso de Castro, por ejemplo, y el resto de los ayuntamientos, y el resto de las provincias, se documenta en varias ocasiones. Por ejemplo, en 1861, una convocatoria publicada de una vacante de Médicruz y Lujano, en Colinders, con una dotación de 1.750 pesos al año, estaban pagadas de la forma siguiente. O sea, de 1.700, 462 de los fondos, y el resto, por el valerio en las vecinas. Bien, entonces, los comentantes aquí podéis ver como los porcentajes, si ya partían mayoritariamente, el porcentaje que se instan a asegurarlos, comparado con el salario real, va disminuyendo. Llega un momento, pues que prácticamente, apartaba más los vecinos a su... Bien. Ahora vamos con... Bueno, he vuelto a poner aquí esta diapositiva para recordar un poco como fue la producción de los salarios reales del médico, y entre 1910 y 1913, hay un punto de inflexión que se toma por número índice, que ahora os explico un poquito, que es un poco complejo, pero bueno, trataré de hacerlo lo más breve, para no abrumar mucho con datos. Bien, entonces, unos indicadores básicos, que informan el nivel de vida, a medida de lo largo del siglo XIX, y durante el primer tezo del siglo XX, y también para que encuentro profesionales, entonces, para calcular esto, se ha intentado cuantificar una parte de los ingresos totales de los médicos, más concretamente, del salario percibido por diversos conceptos. Se ha construido una serie larga sobre los salarios nominales de los médicos que ejercieron su provisión en Castro entre 1836 y 1930. Entonces, se analiza la evolución de esos salarios como indicador del nivel de vida de los médicos. Y todo ello, pues, ha sido extraído como decía antes, a través de los datos de la investigación en el boletín oficial del Estado, en el CANE, en el INE, el siglo Médico, que fue una publicación muy interesante porque tiene gran cantidad de datos, las actas de los plenos, lo que decíamos antes de los presupuestos, y luego la bibliografía que... Bien, entonces, en términos nominales, los salarios se multiplicaron... A ver... Vamos a ver... Bien... Bien... Como decía antes, los salarios se multiplicaron casi por 5 entre 1836 y 1861, un incremento del 25%. Entre 1866 y 1888 hubo un importante descenso del salario, y luego, entre 1889 y 1894, un incremento que se traduce en la recuperación del nivel salarial obtenido aquí. Luego, ya en el siglo XX, en 1900, el crecimiento de la segunda mitad de la década de los 90 hasta los años 20, esto que está en blanco es que no había datos, ¿eh? Se pasa de la década de los 90 hasta los años 20, los salarios se multiplican por 2,6. Se pasa de 3.750 años a 10.000. Durante los años 1922 y 1922. Entonces, el proceso se aceleró ya de 1926 y 1927 hasta 1922. Por lo cual, los salarios se doblaron. Entonces, bueno, hasta ahora hemos visto los ingresos. Para ver el poder adquisitivo, tenemos que ver el índice de precios, evidentemente. Entonces, como digo, hasta ahora se ha analizado el precio de los productos básicos y los ingresos cuantificables. Entonces, para calcular el índice de precios del poder adquisitivo, se va a lograr un índice general de precios para Cantabria que abarque el periodo en estudio. En esta ocasión, bueno, este es el índice de precios de Cantabria en este periodo, y casualmente, aquí en rojo, está el índice de precios de Castro que digamos que se suproponía. Por tanto, podíamos extrapolar todo el índice de precios de Cantabria con el de Castro. Por lo cual, eso nos sirvió para hacer el salario real, es decir, el poder adquisitivo. Bien, el cálculo es todo complejo, no lo voy a detener aquí evidentemente, pero lo que quería expresaros es cómo se hizo y cómo se calculó esto. Que no ha venido, sino que digamos que hay un estudio serio detrás y un índice... Bien, entonces, como decía, el objetivo de esto nos sirve para defaltar el índice de salarios elaborados y de esta forma convertir los salarios nominales en reales, eliminando los incrementos debido a las variaciones monetarias. Y luego, el nuevo índice nos tiene que mostrar la evolución real de la capacidad de compra del salario de los médicos rurales en este periodo que decimos, 1830-1930. Entonces, primero se ha calculado el índice de precios de Castro y se han comprobado otros índices ya realizados, como el de Martínez Vara para Santander desde 1860 y el de Gringas a Gutiérrez, también para el conjunto de la población de Cantabria en el periodo... Bueno, aquí viene la fuente, ¿eh? Vamos a ver lo grabaste. Bueno, estos índices están hablados por los precios de los productos alimenticios básicos, ¿no? Como es el barrio de petróleo, pues antes sabemos que era el trigo, los productos alimenticios, generalmente. Está admitido por estos datos que el precio del PAN marcaba la pauta de los precios por su consumo mayoritario y también como un valor convoluto de intercambio. Bien, entonces una vez analizado el índice de precios, se analiza a continuación el poder adquisitivo. Para ello se ha calculado, por los datos anteriores que hemos expuesto antes, los ingresos de los profesionales a partir de números índices. El número de índices, lo voy a decir brevemente para no... Mide la variación de la magnitud estadística en dos periodos de tiempo. Aquí se ha calculado en el punto donde hay mayor variación de inflación. Aquí, es decir, cuando hay un punto en el cual hay, digamos, un punto de inflexión importante, ahí se calcula el índice. Por eso está entre 1910 y 1913. Sería aquí, esto. Hay una subida importante con respecto a lo anterior. Entonces, a partir de ahí es cuando se ha calculado. Se ha calculado a través de eso. Entonces, una vez de haber hecho ese cálculo, vemos que el poder adquisitivo, por un lado vemos nuestro salario que está en azul, el índice de precios en rojo, siempre por encima, como veis, y en verde el poder adquisitivo. Salvo en esta época, que está un poco por encima de los precios, en general está bastante por debajo, por lo cual el poder adquisitivo del médico, aunque era superior a otros profesionales, también estaba por debajo. Ya digo, siempre se han calculado los ingresos que teníamos oficiales, la titular y las iguales. Bueno, y esto es un dato que he traído aquí, actual, que también está un poco reivindicativo. Pero fijaros, en 1979, esto lo ha hecho un compañero nuestro de Málaga, que ha hecho muchos estudios sobre esto, y por encargo del colegio de los médicos, hizo este estudio. Entonces, hay un estudio hecho desde 1979 a 2008, en el cual este, que está aquí en verde, es el poder adquisitivo. Hay una teoría de poder adquisitivo en estos años de un 42%. Lo tengo un poco comparado, comparativamente, porque no ha cambiado nada. En cuanto a poder adquisitivo. Bien, y ahora, ya para terminar, no quiero dar las manos con más números, pero bueno, luego si me coloquen si quieren agregar alguna cosa, me vais a permitir una reflexión, además aprovecho que están aquí unos compañeros colegas, sobre la profesión médica. El breve, ¿eh? Bueno, pues el tráfago diario lleno de pacientes, vistas de espera, objetivos de todo tipo, problemas con los compañeros y con los enfermos, estudios, sesiones, cursos, interconsultas, etc. Puedo hacer que olvidemos quiénes somos. O mejor dicho, qué somos. Somos médicos. La etimología del estudio, del origen de los términos, nos puede resultar muy útil para recordar quiénes somos. El lenguaje es la estructura de nuestro mundo. Muchas veces basta con conocer el verdadero significado de las palabras para comprenderlo. Médico es una palabra latina cuyo sinónimo en la lengua de Cicerón es médicus. Médicus, a su vez, se origina del verbo mederi, medeor, cuidar, curar, tratar, sanar. La palabra provenía del griego medomai, y esta, a su vez, de la raíz indoeuropea med, que significa tomar medidas. En el término latino, mederi, deriva también mediteri, meditar. Según todo esto, el médico sería aquel que cuida, cura y sana, el que toma medidas o decisiones, y además medita. Por tanto, no practica su arte curativo y decide desde el impulso, sino desde la reflexión. A la práctica de la medicina, la que hacemos, curar y cuidar, tomar decisiones, actualmente se le llama clínica. Este término tiene su origen en el griego clinique, derivado al latín clinche, que sería el lecho o la cama donde alguien ya se ha traído esta diapositiva. Es decir, se añade que se matiza qué es el estudio o la técnica de lo que sucede en el griego. Al parecer, Plinio fue uno de los primeros en utilizar clinche, como la práctica médica para pacientes encamados, y posteriormente Galeno usó clinicos para referirse a determinados médicos. Es decir, que el médico practica la clínica al lado del paciente, pegado a su ser más íntimo, simbolizando el lecho de la cama. Esto es lo que nos vemos ahí. Bueno, pues como de costumbre, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo... Yo quería hacer una pregunta. Tengo una duda. El embarque del mineral se hacía por saltacaballo, por el embarque de... Había barrios. Había barrios. Había barrios. Digo principalmente, pero la mina estaba más adentro, más hacia Antón. Sí. La mina estaba entre Antón y Letañas, etcétera. Fue lo que ya no existe, porque fue un pueblo que surgió alrededor de la mina, y con las mismas minas, ahora hay unos cuatro paredes, todo eso ya no existe. Digamos que esta aproximadamente de Antón estaría en unos tres kilómetros aproximadamente. Entonces digamos que, por eso, Rotañes y Antón y a los pueblos, que más crecieron, no crecieron todos, pero no más, porque digamos que estaba en medio de las... El hacinamiento en la... Era tremendo. El hacinamiento en la boca de la mina, propiamente dicha, no estaba en el propio soltacaballos. No, no, no. No, no, no. Eso era... A ver si alguna duda aquí hay una experta en la mina de Antón, ¿no? Esa era la única duda que tenía. No, pero si no. Había... Había otra en el piquillo, que se llama en Antón, del otro lado, donde digamos que ahora si... si vamos hacia Antón, nada más pasar el puente, ahí había otro, otro marcadero, y luego el que se ve desde la sección del año, que hay otro ahí. Vale. Gracias. Más cosas... Yo tengo una pregunta, porque... Ya que has dado tantos datos económicos y todo... ¿Cómo...? Hasta 1940, tampoco te pido lo que pasa ahora, que ahora ya hay tus montajes, pero hasta 1940, nos has puesto muy bien, lo que se podía... lo que cobraban... ¿Cómo quedaba la viuda? Porque un momento, el médico, venía otro. ¿Qué pensíamos que le quedaba la viuda? Y los pequeños... Bueno, pues... Yo, la asociencia, en las actas municipales, era, digamos, poco... utilizativo de los ayuntamientos, cuando aquello, porque no había la presencia de viudad oficial que... Entonces, los ayuntamientos... el médico había estado unos cuantos años ahí, le daban una... una... una gratificación, tampoco era una pensión. Pero también, digamos, como una concesión de ayuntamiento, una gratificación de ayuntamientos, que el médico se había hecho muchos años, pero, digamos, el médico había estado todavía ahí trabajando, porque era otra de las cosas, poder cobrar... una pensión, antes de... esos años que tú dices, tienes que estar, un mínimo de... 25 años trabajando en el mismo polvo, y luego te pagas en la persona de los clases, en el ayuntamiento. Claro, eh... vamos a ver, el sueldo al médico empezamos a parar el momento en que el Estado tomó cartas en el asunto, porque los ayuntamientos, no sé, el senador que tenía el dinero donde pagaba, era un desastre contigo, no sé, y entonces cuando empezó a robarse... en el... el reglamento de titula del 1904, que ya empezó un poco a regularse, tomó el Estado, cartas en el asunto del sitio de Equipo, financiaba el dinero que se hacía en el desastre, pero digamos que empezó un poco... por eso, veis, que a partir del 1910, empieza los otros de los méritos a estabilizarse e incluso a correrse, pero es, porque el Estado ya tomó cartas en el asunto, los ayuntamientos ya no han les... bueno, ahora también no son, pero bueno, antes, cuando era un desastre completo, era ah, porque fijaros es que la evolución esa que os he hecho, es curioso, porque llega un momento en que es que la carga del pago al micro se caía sobre los vecinos, prácticamente, porque esos son datos que están ahí, y habéis visto cómo va evolucionando, de aportar, a mediados del siglo XIX, el aporte del ayuntamiento, los ánimos públicos eran de un 85%, el resto igual es, pero en 1930 era justo al revés, con lo cual, igual a que una cosa voluntaria, se convirtió en una cosa, digamos, hasta hace que un poco el ayuntamiento tiene un empleado que va a correr las iguales las puertas, cuando realmente era una cosa voluntaria, bueno, después ya vino la aso social, pero bueno, hasta esa época ha sido combinado todo, claro, era un trinco, entonces cuando realmente empezó, digamos, el médico, digamos, a tener, esto era, aparte, bueno, también hay que tener en cuenta que en Castro, pues tenía más posibilidad de tener una población importante, por lo tanto, sobre todo a partir de 1920, había cuentas privadas, porque tenía toda la poesía de Ibaína, que era otro tema, había más fuente de ingresos, los mineros, era distinto, pero aún así, los ayuntamientos se cantaban a todas las juntas, y los marineros, pues, por lo tanto, está aquí. Yo quiero felicitarle, porque yo entendiendo que esto es un trabajo original, no estaba hecho, por lo tanto, es un trabajo complejo, creo que habrá llevado muchísimo tiempo hacer esto, me imagino que este estudio que se ha hecho para Castro Lleves, será algo parecido en otros pueblos de la provincia de Cantabria, o sea, que si haces Laredo, o haces Antoña, o haces Potes, será algo parecido, y al hilo de lo que había sido diciendo, yo querría que me contase, que no lo sé, por lo menos dicho, de qué eran las minas que yo no lo sé, del primer lugar. Del hiércoles, del hiércoles, del hiércoles, del hiércoles, de Gallarta a Sacaculiales, con su cabello, de ahí nació la presionaria, de otra vez, todo lo sé que se había de media una custodía. No es una zona. En segundo lugar, te quiero preguntar que hay algunos pueblos que daban casa al médico, las casas del médico... El tercer lugar, quería que preguntárselos un poco qué pasó, con ese exacto hospital de civil de Casta, ¿y cuál ha sido la historieta de ese hospital? Pues mira, empezando de... Empezando de... Empezando de ti, tío. No, del que se hizo. No, porque ese hospital, ya en la regla de la presidencia sufrió también a vosotros. Ese hospital era inicialmente en los hospitales San Nicolás en las de los hospitales que había vivido. Estaba de entrada, o salía, 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 o salía. Estamos hablando de 1300 y año. Me acuerdo que hay una aplicación, pues en casa nosotros, yo tomé datos de él, que tenía una o una de varios hospitales. San Nicolás fue un hospital que tenía bebidas. Y luego se convirtió convirtiendo en un hospital, a los pobres, a la experiencia y... Y en la regla civil, con la regla de la independencia, surgió, se reconstruyó. En 1918 se destruyó, se hizo este, hoy conocemos que es residencia de administración. Es lo que decía antes. Yo en la tesis también puse mucha documentación sobre hospitales. También hay documentación en cuanto a las enfermedades por un motivo de ingreso. En fin, hay... Algún día, igual, saldré con mi historia sobre el hospital que estudiará. Otra pregunta. La cuestión de los de Castro van a nacer los niños a Bilbao. En general van a cruces, perdón. Porque antiguamente había gente que nacía en Castro y que era de Castro. Pero ahora, ¿cómo está esa situación? Bueno, la gente se va a... a Bilbao. Se empadronan, se empadronan donde nacen. ¿O no? ¿Cómo está esa situación? Bueno, no, ¿se empadronan Castro? No, no, no. Si nacen en Bilbao, nacen en Bilbao. No, no, las personas que se empadronan se estiven en su pueblo ahora. A ver, sí, sí. Cuéntame. Bueno, yo, por lo que... Es que, vamos a ver. Eh... Estaba claro. Eh... Desde... Las cajones, el hospital de Galedo y la autovía, tú estás en un ton a 30 kilómetros de menos. En el cruce está en 26. ¿Dónde va a ser la parte que había... y sigue habiendo ya menos, pero sigue habiendo un convenio por lo mismo que hay con los gallanes. Entonces, la gente iba a la ruta al hospital, que queda más cercano. No tiene que ir a Valería. Estamos hablando de antes del hospital de Galero y antes de la autovía. Puede ser lógico, porque... que estén a la ruta allí. Es una posición de... No, no sé. Más allá otras cosas... Los niños nacían en sus casas. Bien. Pero, después, cuando ya empezaron a nacer en los hospitales, la gente iba a cruces, pues, por posibilidades. Ahora ya no tanto. ¿En Castro no nacen niños ahora? No se da la misma cosa. Algunos tienen... Algunos tienen... Algunos tienen... Algunos tienen... Pero se pueden escribir ya. Pero se inscriben en Castro. ¿En Castro? ¿En Castro? ¿En Castro? ¿En Castro? ¿En Castro? Pues, en Castro... Ahora nace una rocidencia. Por ejemplo, si en el barco se inscribe cualquier ayuntamiento, que son ellos. Aunque el documento figure que la tienen en tantas veces, pero cuando se van a inscribir la registra civil, no se inscriben necesariamente que se inscriben en Miengo, en Pielagos, o en Tramasaguas. De todas maneras, en Castro ocurre que hay... La población de derecho es el doble de la de derecho. Casi. Es que el primero que se va a dar 30 años o 40, tiene que venir a la institución de Santander. Que calla, vamos. Por tema de impuestas, y demás. Pero que ya está por ahí. Pero que ya está por ahí. Digamos que... Y eso me preocupa también en la labor de nuestros compañeros. Porque, como saben, los médicos de familia... Bueno, que ya hay que cobramos que ya estoy jubilando que hoy no cobra por pacientes. Pero como los que salen en el hospital, que ya no era igual, que ya no era igual. Pero los médicos de la edición primaria cobramos por el número de pacientes que tenemos asignados. Entonces, ¿qué ocurre? En Castro, casi la mitad no están en paragonados de Castro. Siguen paragonados en Vizcari. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que atenderles... Y, claro, los dos sabéis que se paga más bien en un disvalidario los habitamientos perciben una cantidad por el número de habitantes que tengan. Perdonaos, en el caso de Castro es que más de la mitad, o sea, por lo menos casi la mitad no están en paragonados. Por lo cual, la asignación correctiva es la mitad de lo que lo dijo en realidad. Entonces, hay un problema ahí. Un problema de fiscalidad. Hay que pagaros en casa de la tía de Bilbao para hacerlo de la renta y otras cosas tienen que estar mejor. Pero también las empresas, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchas empresas de Cantabria que están inscritas en el País Vasco. que ese tema es otro tema muy complicado. Sí, 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 sí. Y también que van a pagar las denuncias. No de las denuncias. No de las denuncias. No de las denuncias. No de las denuncias. Y algunos presumen de no sé qué, pero están inscritos allí. Ah, sí, sí. O hacen la propaganda en el País Vasco. En la imprenta del País Vasco. Bueno, ese tema vamos a dejarlo. Casi que mejor. Quería haberte entendido, que igual te he entendido de lo mal, que los médicos habían empezado a cobrar, por así decirlo, con una cierta continuidad a partir de 1904, cuando lo asumió el gobierno. Sí, claro. Es más, fue la primera oposición cubo nacional para médicos escolares, que íbamos organizando el Estado. Y financió buena parte por el Estado. Hasta entonces, había en tantos solventes y alcaldes solventes que pagaban regulamente extranjeras. Pero muchas veces era así. Incluso, como... ¿Puedes haber puesto los ejemplos del pago en especie, de fío, verdad? En la época había mala cosecha. Sí, pero... ¿Había mala cosecha? Mi pregunta es, ¿cuándo empiezan los médicos a cobrar directamente de él? A día a día, a partir de... A partir de esas... A partir de esas cosas. Sí. Sí. Y dejan de cobrar de los ayuntamientos. Eso es. Lo único que se hacen los ayuntamientos ahora es gestionar las importaciones. Estoy pensando en el proceso de los maestros, que los maestros siempre están... Es exactamente paralelo. Entonces, tampoco les pagaban los ayuntamientos por lo de siempre. Y a partir de 1901 es cuando el Ministerio de Inspección Pública se hace el cargo de... ¿Eh? Entonces... Es igual. Es más, en el año 1904 se hace la primera oposición nacional a los américos titulares. Era el ámbito nacional. No era... Entonces, eran los ayuntamientos convocados a la plaza y se tenía y los ayuntamientos eran los que... Sí, sí, sí. Los ayuntamientos igual. Bueno, a ver... La última. Gracias. Porque yo creo que he entendido por primera vez lo de plaza más amplia que un maestro de escuela. Y lo digo por qué. Y lo digo... No, no. Lo digo por qué. Si os acordáis de una de las estadísticas donde estaba perdido en el deberes el sueldo del médico, el penúltimo después del aprendiz era el maestro. Es decir, con un 40% o 400, igual, 400% superior. Y cuando has hecho la comparación del salario real con el índice de precios dices que estaba por debajo. Pues si el de los médicos estaba por debajo. El otro estaba. ¿Dónde estaba? El salón de plenos de abajo. Ya he dicho. El subterráneo. El subterráneo. Yo creo que más abajo. He dicho que el presupuesto médico era superior a nuestro... Sí, no. Eso está claro. Pero... Estaba debajo del índice de precios. Entonces, lo de los maestros como pensé. Pero me gusta. También tengo que decir que... Bueno, iba a decir al final para que no se me acusen. También entiendo que el médico está 24 horas del día todos los días del año. 24 horas del día como dice Paco, es que, como dice Paco, como dice Paco, es que el sueldo es que el sueldo fuera, aparte, la responsabilidad, 24 horas del día todos los días del año, hasta hace poco. Yo, mi experiencia como médico rural fue corta pero intensa y... me sirvió para... Entonces, mi tesis que, como dice Paco, cuando yo... me presenté a mi editor de tesis que, al momento, hoy no ha podido venir, Fernando Salmón, que es el artículo de historia y... José Ogringas, que al final no ha podido venir, pero... que es, digamos, el co-autor de este índice de precios porque es un tema... los médicos en economía andamos un poco... Entonces, cuando yo le planteé este tema, porque claro, efectivamente, hasta ahora Sancho y además, Paco ha publicado en los libros sobre la historia de la cirugía, que los tengo yo, que me los ha dicho unos libros magníficos, pues ha hecho historias de grandes cirujanos, grandes epidemias, grandes protagonistas de la medicina, pero, el día a día, la tinchera del médico rural se ha hecho pocas veces y es más, yo me presenté este proyecto el doctor el doctor Hernando Salmoa, que sigo agradeciéndole la fe que tú, me dijo, esto no hay nada. No hay nada. No hay nada. Y le dice, búscate la vida por estos sitios y sabes, de estos ha hecho poco y ya se debería hacer más. Bueno, pues, si no hay más y agradeciendo nuevamente a nuestro compañero y ponente, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la actualidad del centro.